Dices que ya no me quieres, que no me soportas Dices que mucho me odias, pero no es verdad Sabes que soy de tu vida, quien más te da vida Sabes que yo soy tu hombre, que soy tu secreto Que soy tu final Si tú fueras pecadora, yo peco de amor por ti Porque con pasión te amo desde que te conocí Eres la luz de mis ojos, tú eres todo mi existir Dios sabe que yo te adoro y que lucharé por ti Si tú odias amor, odiame, odiame, odiame Pero no me dejes, si tú odias amor, odiame, odiame, odiame Y deja que te beses si tú odias amor, odiame, odiame, odiame Y no te la deben ser, que aunque digan lo que digan Soy quien más te quiere, pecadora, el que más te cuida Pecadora Y el que te besa el alma, el que te da suerte Soy el hombre de tu vida Pecadora ¿Bruno? ¿Bruno? Romina Tú eres Romina, la hermana de Bruno, ¿verdad? No, no soy Romina Soy Samantha Zabaterz, la novia de Bruno Mi vida Samantha, qué sorpresa, no te esperaba Sí, ya me di cuenta Te presento a la doctora Luz María Mendoza ¿Doctora? Sí, en psicología Mucho gusto Ay, mi vida, ¿no te acuerdas que quedamos entre los dos Íbamos a buscar un psicólogo para que te ayudara? ¿Por qué no me avisaste que contrataste a la doctora? Doctora Ay Mendoza Sí Sí, Mendoza Luz María Mendoza No, justo le decía a Bruno que no puedo atenderlo, ¿eh? No me especializo en personas que manipulan situaciones para sacar provecho A ver, entonces la Luzma tiene un secreto Que si yo se lo averiguo y la chantajeo, ella se va a acostar conmigo Ajá, ¿cómo lo oyes? Ay, Barbie, 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 ¿sabes qué, Barbie? Te conozco, tú lo único que quieres es manipularme aquí No, pero ¿por qué? Pero, 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 nada, pero nada Déjame decirte que con ese argumento no lo vas a lograr Además, todo mundo sabe que Lucecita le guarda ese secreto a su hermana De que ella baila en un nightclub Ay, pero que es que yo no me refiero a ese secreto Bueno, pero si con eso ella no cayó en mis brazos Ah, entonces eso quiere decir que ya la chantajeaste con eso Pero, pero, pero claro, Barbie, ¿qué piensas? ¿Que soy un idiota? Por supuesto que ya lo hice Me mandó a volar, eso sí Me mandó a volar y me dijo que ella primero correría con su hermana A decirle a lo que se dedicaba Antes de acostarse conmigo ¿Ves? ¿Ves, mi mechitas? Es que, ¿por qué andas detrás de alguien que te desprecia tan feo? A ver, no, Barbie, espérame tantito Lucecita no me desprecia porque ella O, más bien, yo no le he dado la oportunidad de probar mis besos Y tampoco sabe lo bueno que me muevo en la cama Pero tú nomás espérate a que yo le dé entrada a eso Que nomás le dé una probadita Ella se va a volver loquita Loquita, loquita, como tú Y se va a volver adicta a mí Bueno, creo que es hora de irme No quiero perder el autobús Sí, es buena idea ¿Quieres que llame un taxi? No, no es necesario, yo lo llamo No, 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 de ninguna manera Yo le dije que la llevaba a la estación Y es justo lo que voy a hacer No tiene caso, Bruno Mejor quédate con tu linda novia Samantha, permíteme, por favor, un segundo Luz María, Luz María, Luz María A ver, un consejo Deja de jugar con las mujeres Mentiroso Tú debes saber qué pasó con la tipa esa Dime qué hay entre esa psicóloga y mi novio Bruno Habla Eres un idiota Eres un creído Y no entiendo, no entiendo por qué estoy enamorada de ti Y por qué ando tras de ti Pero ¿sabes qué? Yo te voy a olvidar No, Barbie, 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 no Es que no te lo mereces Ven, ven, ven Sí, sí, sí ¿Estás segura que me vas a olvidar? Este secreto que tiene Luz María Se dice que es mucho más importante que el de la hermana Así que si sabes lo que te conviene Averígualo, ¿no? Y también para que dejen de estarse burlando de ti en el nightclub Por no poder conquistar a Lucecita Luz María, por favor, espera, espera Hasta un lado, déjame pasar No tienes por qué estar tan enojada Claro que tengo motivos para estar enojada Anoche me hiciste creer que eras soltero Me coqueteaste descaradamente Me diste esperanzas Y ahora descubro que tienes novia ¿Quieres decir que te enamoraste de mí Como yo de ti en el primer momento que nos vimos? ¿Quién se burla de mí en el nightclub, Barbie? Dímelo ¿Quién? No Te lo voy a decir cuando te olvides de Lucecita No, 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 no Me lo vas a decir ahora mismo ¿Quién se burla de mí? Ay, pero tienes fuerte Ya, 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 ya Contéstame ¿Quién se burla de mí? Ay, ya, relájate Los clientes Ricky Billones Ay, qué sé yo Pero es un muy fuerte rumor que hay en el nightclub ¿Ah, sí? Pues voy a acabar con todos los que se atrevieron A burlarse de mí en el nightclub Nadie se burla del rey del barrio ¿Por qué mejor no acabas con la estupidez que te traes con Luz María? Ella solo te da problemas y ni se fija en ti ¡Melo menos voy a dejar en paz a Luz María! ¿Me oíste? No voy a permitir que se burle de mí por culpa de ella ¡Luz María va a tener que ser mi mujer! ¡Le guste o no! Vamos, Rosa Habla ya Quiero que me digas todo, absolutamente todo lo que sepas sobre esa tal Luz María, la psicóloga Ay, señorita Samantha, yo lo único que sé es que ayer la doctora se quedó a dormir aquí ¿Qué? ¿Dónde durmió? ¿En la recámara de huéspedes? No, en la recámara del señor Bruno Luz María, acéptalo Te enamoraste de mí como yo de ti Claro que no Entonces, ¿por qué te molesta tanto que tenga novia? Odio que me mientan, eso es todo Es que yo jamás te dije que no tenía novia, por lo tanto, no te mentí ¿Sabes qué? No quiero volver a verte Debiste decirme que tenías novia Iba a decírtelo, pero en el momento oportuno no quise romper la magia que nos envolvió anoche Todo era maravilloso Estoy enamorado de ti Como tú de mí, fue amor a primera vista Pudiste haberme lo dicho en la mañana Tenía derecho a saberlo para no hacerme ilusiones Yo sabía Acabas de confirmármelo, Luz María Sí me amas como yo a ti Si en algún momento sentí algo por ti Ese sentimiento murió cuando conocí a tu novia No intentes buscarme nunca, Bruno Porque si en algún momento te amé Ahora te odio Mira, sé que no fue la mejor manera de empezar Pero de una cosa estoy seguro Te amo Lo nuestro no puede ser, Bruno Nunca podrá ser porque tú tienes novia y yo en realidad... Luz María, no digas nada Voy a terminar mi relación con Samantha Y entonces te voy a buscar Y te voy a demostrar Qué tan grande es mi amor por ti Si tú fueras pecadora Yo peco de amor por ti Porque con pasión te amo desde que te conocí Eres la luz de mis ojos Tú eres todo mi existir Dios sabe que yo no soy... Y si resulta que yo no soy lo que tú piensas... No tengo dudas Tú eres el amor de mi vida Así que la doctorcita durmió en el cuarto de Bruno Entonces no es una doctora en nada Es una cualquiera No, solo es una bailarina de night club No me expliqué bien La doctora Mendoza durmió en el cuarto de Bruno Pero él durmió en una de las recámaras de huéspedes Ah, menos mal Pero Bruno me va a oír cuando regrese Y claro que me va a oír ¿Quiere que mientras haya algún té para que se calme? Porque por lo que veo El joven Bruno se va a tardar bastante, ¿eh? Porque segurito fue a llevar al doctor Hasta la estación de autobuses Si es que no la llevó hasta Miami, ¿eh? Mira, sé que no fue la mejor manera de empezar Pero de una cosa estoy seguro Te amo Perdóname, Bruno Pero es mejor que nunca me vuelvas a ver ¿Bruno? Tengo que decirle la verdad a Samantha Ahora sé que no la amo La ecuación se puede resolver de varias maneras Pero el resultado siempre tiene que ser el mismo Porque las matemáticas son ciencias exactas Ay, Lili, vas a tener que cubrirme en la próxima clase Fernando me está esperando ¿Qué estás pasando, Violeta? Te van a cachar y si te cachan, te expulsan Ay, no exageres No tienen por qué cacharme si tú no dices nada Se acabó esta clase Bueno, te decía de Fernando Lo adoro, amiga No sabes cómo me hace sentir cuando me besa Cuidado, Violeta Tengo la sensación de que Fernando solo quiere acostarse contigo Y cuando lo logre, te va a dejar Ya casi es la hora Violeta debe estar por llegar No puedo creer que no te la hayas llevado a la cama todavía Ah, es que Violeta es diferente a las otras Me gusta de verdad No me digas que te estás enamorando de ella Bueno, pues me temo que sí Y René, la verdad que no sé qué voy a hacer Porque la quiero hacer mía, pero no por una noche La quiero de verdad No me digas que piensas casarte con ella Ah, no, no, no inventes No, si estamos muy jóvenes todavía Por el momento Quiero disfrutar la vida con ella Mira, creo que ahí viene Violeta ¡Suerte! Mi amor ¿Cómo estás? Pero, Violeta, entonces, ¿por qué tan seria? Dime la verdad, Fernando ¿Me amas realmente o solamente estás tratando de acostarte conmigo? ¡Vamos! No te quedes ahí mirándome con cara de tonto ¿Solo te quieres acostar conmigo? ¿Quieres la verdad? Sí, te amo Y también quiero que hagamos el amor Buenas tardes, señora Ángela Buenas tardes Hola, Luisita ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Romina? Luisita, Romina se va a quedar aquí un momento en lo que yo hablo con Genaro Sí, ¿por qué no puedo yo saludar a don Genaro? Su hija me cae muy mal, pero él me cae muy bien ¡Ah, Romina! ¿Cómo puedes decir eso de Samantha? Ella es tan buena y quiere tanto a tu hermano Samantha es muy déspota, mamá Y contigo es hipócrita ¡Ya basta, Romina, por favor! No hables mal de Samantha Que Dios te va a castigar Con permiso, Luisita Adelante ¿Tú también piensas que Samantha es una santa? Ay, señorita Qué pregunta La verdad, yo no sé nada Pero sí los he visto juntos Y se ven contentos Y muy apasionados La pasión no es lo mismo que el amor Bueno ¿Cómo le digo a Genaro que necesito más dinero? ¿Qué? No, no hablas en serio, Bruno No puede ser Pero si se supone que ya se van a casar No, 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 Cayetano Eso no Yo nunca le prometí nada de matrimonio a Samantha Aunque Dios sabe que ella sí ha insistido Como sea, Bruno Es lógico Todos en la compañía pensamos que tarde o temprano se iban a casar ¿Cómo me dices ahora que te enamoraste de otra mujer y apenas la has visto una sola vez? No pude evitarlo, Cayetano Solo sé qué sucedió La vi Y el corazón se me salió Ahora estoy seguro de que lo que siento por Samantha solamente es pasión No es amor Ay, Bruno, sabes que te quiero como un hijo Y te ayudarían todo Pero en esto créeme que no hay cómo ayudarte Cuando se entere, don Genaro, que vas a dejar a su hija, va a arder Troya Sí Lo sé Pero no puedo seguir entusiasmando a Samantha Voy a decirle la verdad ¡Ángela! ¡Qué gusto! Me da mucho gusto verte porque precisamente necesitaba hablar contigo Ay, Genaro, soy yo la que necesitaba verte con urgencia Ya sabes, desde que murió mi hijo Bernardo, la mala suerte me persigue No me digas que otra vez jugaste y perdiste todo en un casino Ay, sí Te digo que nada me sale bien La vida se ensaña conmigo, Genaro Si dejaras tu vicio del juego, tal vez la vida no se ensañaría contigo Y la suerte te sonro el día El juego es la única distracción que tengo Tienes que entenderme, Genaro Tú pasaste por lo mismo cuando se murió tu esposa Pero no me refugié en el juego, sino en mis negocios En fin, cada quien con sus vicios Pero quiero que hablemos de nuestros hijos, Ángela Tú sabes que ustedes tienen muy pocas acciones en la compañía Y yo nombré a tu hijo presidente porque se va a casar con mi hija Y creo que ya es tiempo de que lo hagan Así que convence a tu hijo porque no pienso esperar más ¿Aún no llega Bruno? No, señorita Como le dije, a lo mejor el joven Bruno se fue hasta la ciudad a dejar a la doctora Mendoza ¡Ah, ya cállate! Bruno no sería capaz de dejarme plantada Además, su auto está parada afuera ¿No será que mi patrón decidió irse a la ciudad en autobús con la doctora Mendoza? Claro que no Y ya sé que lo dices para molestarme porque te caigo mal Pero créeme, Rosa La primera cosa que voy a hacer cuando me case con Bruno Y sea la señora de esta casa Será echarte a la calle como un perro Ya veo que te quedaste muda Pero créeme, lo voy a hacer porque me tienes cansada Y además Seguro es Bruno Y ahora sí va a tener que darme una explicación Ay, virgencita Esto me suena a más problemas Con permiso Ahora sí, Bruno ¿Me puedes explicar por qué tardaste tanto en regresar? ¿Acompañaste a la psicóloga a la estación de autobuses? No, no, Samantha No la llevé hasta allá Pero tú y yo tenemos que hablar Sí, 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 claro que tenemos que hablar En primer lugar cálmate, por favor No me voy a calmar, Bruno Y menos sabiendo que la tal Luz María se quedó a dormir aquí anoche Vamos, dime ¿Qué demonios hacía esa mujercita metida en tu casa durmiendo en tu habitación Mientras tú dormías en un cuarto de huéspedes? ¿O es que? Bruno, ¿te acostaste con ella? Samantha, eso ya no importa Necesitamos hablar de nosotros, de nuestra relación Llevamos mucho tiempo juntos Y Samantha, creo que es momento de que... Chava ¿De que nos casemos? ¡Mi amor! Ay, no sabes cuánto he esperado este momento Yo sé que no es el adecuado, pero bueno No, 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 Samantha Es que no es lo que quiero decirte Déjame explicarte No tienes nada que explicarme, mi amor No importa que haya tenido que esperar tanto tiempo Ahora soy la mujer más feliz del mundo Te amo, te amo, te amo Ay, qué emoción, no lo puedo creer Es que ya me imagino caminando al altar Para ser tu esposa, mi vida Imagínate ¿Estás loco, Fernando? Yo no voy a hacer el amor contigo hasta que nos casemos Ah, pero para eso falta mucho ¿No? Yo recién estoy acabando mi carrera Y de aquí a que yo haga mi propio dinero Solo Dios sabe Ay, a ver, ¿qué vamos a hacer? Yo te amo con todo el alma Pero es que... Pues si lo que quieres es acabar esta relación Se acaba ya ¿Tú no me vas a venir a chantajear, oíste? Hasta nunca, Fernando Yo no sé, pero el primer resultado A mí no me va a dar miedo ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa, Violeta? Nada, déjame sola Disculpa, sí, hablamos luego ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ya sé Te peleaste con Fernando, ¿verdad? Terminé con él para siempre Créeme, Genaro Que hago todo lo que puedo Para convencer a mi hijo De que se case con Samantha Pero no es tan fácil La primera vez que te presté dinero Y luego cuando empezaste a venderme Las acciones de tu familia Me dijiste que Bruno Hacía lo que tú querías Y así era Pero últimamente Bruno Ha cambiado tanto Y es por culpa de Romina Ella le mete ideas en la cabeza A su hermano Bueno, pues si es así No veo motivo Para seguir prestándote dinero O comprándote Las pocas acciones Que les quedan a los alcocer En esta compañía Con permiso ¿Qué pasó, Consuelo? Lo llamo a su hija, señor Dice que es urgente Hija, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Lo que pasa, papá Es que soy la mujer más feliz del mundo Bruno me pidió que nos casáramos ¿Qué? ¿Qué? ¿Que Bruno te pidió que se casaran? Sí, papi Así que vamos saliendo a la ciudad A ver si organizas algo Para celebrar Y que Bruno me dé el anillo Porque, bueno Seguro ya lo debe tener Por supuesto, hija Me siento tan feliz por ti Bueno, véngase con cuidado Nada de arrumacos en la carretera Nos vemos allá, papi Bye, mi amor Bueno, Ángela Después de todo Creo que no va a ser necesario Decirle a tu hijo Que ya vendiste Casi todas sus acciones ¿Y de veras pensabas decírselo? Por supuesto que sí Recuerda, Ángela Que con Genaro Sabater No se juega ¿Va usted a jugar al amor Con la doctora Luz María? Claro que no Entonces, ¿para qué quiere Su dirección en la ciudad? Si ya le dijo a la señorita Samantha Que se va a casar con ella Eso no es asunto tuyo Uy, qué genio Perdóname, Rosa Pero es que esto es terrible Todo es una gran confusión Ella entendió mal Y ahora No sé cómo salgo De este lío ¿Listo, mi amor? Vámonos Que nos estás esperando en casa ¿Esperando? ¿Quién? ¿Mi papá y tu mamá Para hacer oficial El compromiso de matrimonio? Ay, al fin en casa Hola Uy, pero qué cara ¿Qué pasó, manita? ¿Siempre sí corrieron a Rosa Por tu culpa? No, no Bruno no la corrió Pero... ¿Pero qué? Se enamoró de mí ¿En serio, amiguita? Y yo también me enamoré de él Llegó Ay, Barbie ¿Y ahora qué te pasa? Mira, yo sé que siempre Estás amargada Pero... Ay, amiga Esa cara de fuchi Merece la pregunta Ya puedes estar contenta Tu amiguita regresó ¿Ya llegó Lucecita? Ay, qué bueno, ¿no? ¿Por qué no se pierde para siempre Y deja de estar molestando? Ay, Barbie ¿Y... ¿Y por qué mejor No te pierdes tú? Ay, créeme que El mundo ganaría mucho más Perdido ante tú Que Luz María ¿Qué parte no entiendes De que mientras Lucecita Siga trabajando en el nightclub Mi mechitas no me va a hacer caso? Ay, si al menos pudiera Averiguar su secreto ¿Su secreto? ¿De qué hablas? Para nadie es un secreto Que Luz María le dice A su hermanita Que es una psicóloga Y no una bailarina En un nightclub Ay, yo no me refiero a eso Me refiero a algo más grande Que esconde Luz María Ay, reinita Tú siempre estás así Como... Como necesitaba dinero, ¿no? Ay, Barbie Ya suelta tu veneno Mira Si tú me ayudas A averiguar Qué se trae Lucecita Yo te puedo pasar Una buena cantidad de dinero Ay, no No, no, no Es que estás loca Yo no soy como tú Mira Yo no traiciono a mis amigos Y además Yo no creo que Lucecita Tenga ningún otro secreto Además de hacerse pasar Por psicóloga Pues sí lo tiene Y si no me quieres ayudar Yo lo voy a averiguar Así que nunca le dijiste A qué te dedicabas Y Bruno se fue creyendo Que era psicóloga Sí, Dulce Por mucho que me duela Pues mejor así Las mujeres como nosotras No podemos darnos el lujo De andar con hombres como Bruno Por mucho que uno los quiera ¿De plano así? ¿En serio? ¿Te enamoraste tanto de él En un solo día? En una sola noche ¿Has oído hablar Del amor a primera vista? Bueno Voy a hacerte cuenta Que lo de Bruno Solo fue una ilusión De mi cabecita Ya estoy aquí Tengo que trabajar duro Y Dulce Violeta me pidió Más ropa de la cara Ay, no, no, no Luz María Es que esa mocosa Te está chupando ¿Tienes que ponerle Un freno a eso ya? Pero hasta que acabe Sus estudios Por lo menos Que ella se acabe Su carrera Quiero que salga adelante Que no tenga que pasar Por lo que yo estoy pasando Porque A veces creo que Que mi vida es un infierno Ay, Luz María Me apena decirte esto Justo ahorita Que estás tan deprimida Pero, ¿qué crees? Hablaron de allá Y que ya sabes Quién quiere verte No te preocupes, mi amor De aquí a Miami Hacemos tres horas Así que sí Llegaremos a tiempo Para la cena de compromiso Que mi papá nos organizó Se me olvidó la cartera Ahora regreso Ah, no Romina no va a echar A perder mi gran noche Entonces Nos vemos esta noche En tu casa Sí, mi querida consuegra En mi casa a las nueve Adiós Bueno Ángela Soy yo, Samantha Ay, Samantha Te felicito Ya me enteré Que Bruno Te pidió un matrimonio Tu papá Está tan feliz Como yo Ay, pero lo más feliz Soy yo Pronto seré tu nuera Ya ves Como si estaba haciendo algo Para convencer a mi hijo De casarse contigo Sí Ya veo Gracias Pero me preocupa, Romina ¿No crees que ese diablito De tu hija Haga algo Para que Bruno Cambie de idea? No, no te preocupes Lo tengo todo controlado Romina se irá ahorita mismo Al rancho con el chofer Así que no te angusties No te va a estorbar Perfecto Porque además No pienso dejar ir a Bruno De mi casa Hasta que se fije La fecha de la boda ¿Entonces qué? ¿Me haces ese favor? Que le consigo una cita Con la doctora Mendoza Hoy mismo Dentro de tres o cuatro horas Sí Por favor Necesito un psicólogo Rosa Tú debes de haber hablado Ya con su secretaria Para Rentarle a la doctora Mi casa Así que dile Que es una emergencia Que me volví loco Lo que sea Pero necesito una cita Con la doctora Mendoza Haré lo que pueda Joven Además Ni siquiera sé Si la doctora Va a trabajar hoy Como se fue en la mañana Si realmente Es una profesional Y se le dice Que es una emergencia Seguro va a verme A su consultorio Además Está cerca De la casa Por favor Rosa Consígueme una cita ¿Te dijeron Si él tiene problemas? No, Manta Solo que quiere verte Mañana en la mañana Voy a verlo Hoy es tarde Sí Hola, hola ¿Cómo está, doctora? ¿Qué quieres ahora, Barbie? Nada Ah, sí Sí, un poco Un poco de azúcar Es que a Reina Y a mí se nos terminó Bueno Ustedes nunca tienen Nada Siempre viven de prestado Pero Al menos No andamos fingiendo Por ahí Ser lo que no somos No es así Mi querida psicóloga Ay, Lucicita Pero Puedes estar muy tranquila No tienes nada De qué preocuparte Porque tu secreto Con nosotras Está muy bien cuidado ¿Y entonces? Si me regalan El poquito de azúcar O no sé A lo mejor Te provoca Prepararme un cafecito Y platicamos un rato Conversamos Ay, Barbie Tú y yo no tenemos Nada de qué hablar Somos como el agua Y el aceite Lucecita No seas así ¿Sabes? Se anda diciendo Por ahí Que guardas Un gran secreto Y que no es El de tu hermana Violeta No sé Yo soy tu amiga ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Puedes contar conmigo Barbie, 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 Barbie Luz María no tiene más secretos Mira, ¿por qué mejor no te doy el azúcar Y te vas? Dame la taza No traigo taza Ay, ¿a poco no me puedes prestar una? Mira, ¿sabes qué? Yo tengo una idea ¿Por qué no mejor? Te llevas toda el azúcar Y cuando la acabes de usar La devuelves Sí, gracias Y ya vete, chismosita Ay, vamos ¿De qué voy a hacer Si la Barbie se entera De lo de ya sabes quién? Ay, ¿y entonces qué, mi reina? Ay, Lola Es que no me gusta engañar Al Dr. Salisberry Ay, mira Él es súper buena gente Y además Es cliente del night club Imagínate que se entere muñeca Ay, pero es por una buena causa, reina Ay, si el patrón de mi hermana No puede ver a la doctora Mendoza En su consultorio Va a sospechar otra vez Y no solo va a correr a mi hermana, ¿eh? Sino que además Puede meter a la cárcel a Lucecita, ¿eh? Pero bueno ¿Qué fue lo que pasó anoche Para que el tal Bruno Quiera ver a la doctora Luz María? Ay, pues Ay, no Pues es que eso solo te lo puede decir Luz María Ay Pero, ándale ¿Es que? ¿Sí? Ayúdese a Luz María y a mi hermana ¿Y Luz María está de acuerdo En fingir que ese es su consultorio? ¿Como cuando vino su hermanita a visitarla? Ay, pues más le vale, ¿eh? Porque por su culpa Pueden correr a mi hermana de su trabajo Sí Ay, lo que me ha faltado ¿Qué haces aquí, Lola? Eso se contaminó el ambiente Te espero en el depa de los María y Dulce, ¿sale? Ok, ya me voy Bye Bu No quiero volver a ver a Lola en mi casa Pues fíjate que esta también es mi casa Así que te aguantas Está bien Pero eso sí Después no te quejes Si sin querer Se me cae sobre Lola El agua caliente Hribiendo Para el café ¿Que Bruno quiere qué? Ay, manita Ahora sí que te metiste en camisa de once varas Pues ese es el recado de Rosa, Luz María Si no le ayudas la van a correr Es que no puede ser Yo no puedo volver a ver a Bruno No puedo Pues tienes que poder, hermanita, ¿eh? Ay, por favor, ayuda a Rosa Bueno, y te ayudas a ti misma No me va a decir que el tal Bruno Te descubra que no eres psicóloga Y hasta la cárcel te puede meter, ¿eh? Ay, sí, sí, doctor Salisberry De veras necesito verlo Me voy a suicidar ¿Entonces nos vemos a las ocho? No, 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 no En su consultorio no Sí, sí, o sea Vamos al consultorio y Y ahí vamos en el cafecito que queda a la vuelta Ay, porfa ¿Sí? Ay, gracias A las ocho, sí, a las ocho Ay, mi doctorcito Le prometo que Que esta noche le dedico mi baile a usted Adiós Uy, qué rollo ¿No ves, Luz María? La suerte está echada Tienes que ver a Bruno esta noche ¿Sí? Bueno, voy a mi casa Ay, espérate tantito, ¿sí, mi amor? ¿Por qué no pasas y saludas a mi papá? Está feliz de que vayamos a casarnos No, 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 Samantha Tenemos que hablar de ese matrimonio Mira, yo he pensado... Sí, claro que tenemos que hablar Y mucho, mi vida Quiero que la fiesta sea inolvidable Mi papá tiene que tirar la casa por la ventana Para celebrar nuestra unión Samanta, lo que pasa es que no me dejas hablar ¿Qué estás nervioso? Estás nervioso, no te preocupes, es normal Todas las parejas nos hacen Pero con nuestro amor vamos a superarlo Tienes razón Mejor ve a tu casa y nos vemos en la noche Porque estás tan nervioso de la emoción Por nuestra futura boda Que no vas a aguantar las bromas pesadas de mi papito Nos vemos en la noche, ¿verdad? Sí Chao ¿Y ahora qué? Sí Joven Bruno Hola, soy yo, Rosa Oiga, le conseguí la cita con la doctora Mendoza Sí, a las ocho de la noche en su consultorio Gracias, Rosa, gracias Gracias, gracias Dios mío, al fin algo bueno en mi vida Eso espero Tengo mucho miedo de volver a ver a Bruno Ay, ánimo, manita En una de esas hasta te casas con él, ¿eh? Ay, no digas tonterías, Lola Nada más andas ilusionando a la pobre de Luz María Ay, mira, uno nunca sabe los giros que da la vida, ¿eh? Además, mi Luzicita, tú sí eres niña bien Bueno, eras Bueno, eres Bueno, aparte dicen que lo que bien se aprende Nunca se olvida, ¿eh? Ni que tiene que ver todo eso con Bruno Mira, ¿no dijiste que Bruno es un niño bien educado acá, finolis? Pues así eres tú Aunque por circunstancias de la vida estés ahora bailando y animando en un nightclub Pero, pues, sí pueden ser pareja, ¿no? Ay, Lola, pero es que mira, no se trata de clase ni de ser finolis o no Se trata de amor Ahí sí que suelo el corazón, es el que manda Aunque, bueno, tal vez Lolita tenga razón y tus sueños se hagan realidad Ay, en una de esas te me casas con Bruno Ay, mira, ¿quién anda dándole falsas esperanzas a Luzicita? ¡Híjole! Ay, Dulce Definitivamente, esta será la última vez que yo veo a Bruno La última ¿Pero por qué me quieres mandar al rancho, mamá? Ni siquiera me he despedido de Bruno Ay, cariño, por favor, entiéndeme, lo hago por tu bien Ya oíste las noticias Va a haber tormenta eléctrica en Miami Y además, hija, la ciudad no es un lugar para ti Estarás mejor en el rancho Bueno, al menos quiero despedirme de Bruno, ya te lo dije Bruno se va a quedar en la casa de la playa No es cierto, mamá Él me dijo que va a venir hoy mismo Cambió de opinión, Romina, por favor No insistas Y vete con el chofer al rancho, ¿sí? Mañana mismo llegaré yo para llevarte al internado Vallarta como quedamos Yo no quedé en nada, no quiero ir Mi amor Aún tú eres muy joven para entenderme Pero créelo Cuando seas mayor lo entenderás Y entonces me lo vas a agradecer No sé, mamá A veces pienso que lo que quieres es deshacerte de mí Perdóname, Romina Pero sí necesito que estés lejos de mí Porque solo así puedo gozar de la felicidad que no me dio tu padre Vamos a ver si ahora sí no te impresiono, Milosecita Pierdes tu tiempo, mi Mechitas La pesada de Lucecita no está Mientes Mientes porque estás celosa de que venga a visitarla a ella y no a ti Toca de nuevo Te digo que no hay nadie Toca Te lo dije Nadie te va a abrir Es que ¿Sabes qué, Mechitas? Últimamente Luz María anda bien rara ¿Quién sabe si en una de esas es que anda con alguien? ¿No crees? ¿Pero cómo que mandaste a Romina al rancho? ¿Por qué? Quería verla hablar con ella Tengo tantas cosas que contarle Ay, no te enojes conmigo, hijo Lo que pasa es que tu hermana hizo capricho Porque va a tener que ir al internado Y se fue enojada ¿Tú crees que a mí no me duele su actitud? Romina no se hubiera ido sin despedirse de mí ¿Me estás llamando mentirosa? ¿A mí? ¿A tu madre que tanto ha sufrido por tu culpa? Ay, mamá Por favor, no empecemos con eso, no ahora ¿Sabes qué? No puedo quitarme el remordimiento de la muerte de Bernardo ¿No es eso suficiente para que insistas a recordármelo a cada rato? Ay, perdóname, hijo Es sin querer Hablo de tu hermano gemelo sin pensarlo Pero nunca ha sido mi intención lastimarte Al recordar que... Que Bernardo murió por tu culpa ¿Sabes qué, mamá? Hoy ha sido un día terriblemente difícil para mí Y todavía va a ser lo más, así es que... ¿Por lo de tu compromiso con Samantha? Ay, hijo, esa es una gran alegría que me has dado Estoy tan feliz Mamá, no te hagas muchas ilusiones ¿Que no me hagas ilusiones? ¿Qué pasa, hijo? Vas a casarte con Samantha, ¿verdad? Dime que sí vas a casarte con ella, por favor Será mejor que me vaya, tengo una cita a las 8 Pero, hijo, Bruno, una cita ahorita A una hora de comprometerte formalmente con tu novia Sí, ahorita con alguien que tal vez me quite todos los traumas que tengo Y que tú ayudas a que no pueda olvidar Adiós, mamá Pero, ¿y...? Oye, Muro Dígame Acuérdame mañana de pedir botellas porque ya se están acabando Ok Fíjate que Lola me pidió permiso para llegar más tarde ¿Quién sabe qué se trae esa muchacha? Ay, ay, ay Tía A ver, démelo de una vez ¿Con quién anda la lucecita, eh? Pues hasta donde yo sé no anda con nadie Pero si anduviera es muy su problema, fíjate Ya te dije que Lucecita fuera de aquí puede hacer lo que ella quiera Yo respeto mucho su vida privada Y ya deja de acosarla Mira, aunque seas mi sobrino, te juro que le digo al muro que no te deje entrar Tú no puedes hacerme esto, tía Ah, puedes Yo soy la única familia que tienes Deberías estarme ayudando Ah Pues fíjate que no ayudo a vagos Y aunque sea de mi familia Un día de estos este nightclub va a ser mío Así tenga que matar a la vieja Para heredarlo Ay ¿Ya se habrá ido el doctor? Ay Se me hace que están adentro todavía No, no Mejor esperamos afuera, vente Vamos a la escalera de servicio, ¿eh? Yo les aviso cuando no haya pájaros en el alambre, ¿ok? Bueno, no vaya a llegar Bruno antes de tiempo Porque ahora sí que no es mal Hijo ¿No sabe lo mal que me siento por trabajar en el nightclub? Siento que, no sé, que le estoy fallando a mi papá Que estoy echando a la basura todos los principios que me enseñó Ah, no se preocupe, mi reina Para eso estamos los psicólogos como yo Para ayudar a las personas a superar sus traumas Ay, y no sabe cómo se lo agradezco Ay, bueno, porque usted sabe que yo no le puedo pagar No, no se preocupe Es que no puede cobrarse yo Ay, al fin se fue ¿Todo bien? Sí, eso parece El doctor ni tenía cara que sospechara algo, ¿eh? A ver Ay, no, no, espérate, espérate Échamelo, échamelo, échamelo ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Está rico ¿Cómo dijo? No, no me haga caso, discúlpeme Soy Bruno Alcocer, tengo una cita con la doctora Mendoza Ah, sí Usted es el paciente desconsiderado Quiso venir a la doctora a trabajar A un estando de vacaciones, ¿verdad? ¿Perdón? No, nada, olvídelo Ella lo está esperando, ¿por qué no pasa? Gracias Por ahí Con permiso Propio Es un cuero el tal Bruno, ¿eh? Está re guapo Luz María Hola, Bruno Francamente espero que vengas a hablarme de tus traumas Porque si es para algo personal me voy a enojar mucho No, 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 no te preocupes En realidad necesito un psicólogo Además ya tu secretaria se encargó de regañarme Por haberte hecho venir a estas horas y en vacaciones Bueno Siéntate o recuéstate en el diván si prefieres Y cuéntame tus problemas Francamente problemas sí tengo hoy muchos Desde la muerte de mi hermano gemelo Y la insistencia de mi madre en recordarme que soy culpable de su muerte Hasta Estar enamorado de una mujer que acabo de conocer Quedamos que nada personal No, no, si no es personal Es un problema muy serio el que tengo Porque si la mujer de la que me acabo de enamorar no me dice que me quiere Voy a casarme la próxima semana con una mujer a la que quiero Pero no amo Bueno, deja ya de jugar y dime que has venido Vine a decirte que te amo Y que si hay alguien con quien quiero casarme Es contigo, Luz María Solo te amo a ti Y ella llora Y le dice pecadora Y la traen de boca en boca sin parar Cuando es otra la verdad Pero ella llora Y le gritan pecadora Cuando su único pecado ha sido mal Y yo soy yo a quien le dice pecadora Y ella llora Y ella llora Y ella llora Y ella llora